...este tipo de oración y se encuentra a gusto recitándolo, es un contemplativo, o ciertamente está en camino de serlo. Carlo Carreto Rezar el Rosario es revivir con María los mayores sucesos de la historia. Cuando lo rezamos, nos dirigimos precisamente a Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, pero lo hacemos poniendo de intermediaria a la Virgen, Madre de Dios. El Rosario es una cadena misteriosa formada con eslabones de confianza, que nos une indisolublemente al corazón de la Madre de Dios y de los hombres. Muy buenos días queridos hermanos, y a continuación en Radio La Voz de María 88.1 FM les compartiremos el rezo del Santo Rosario. Para participar deben llamar al 259-8860. En este instante nos unimos en oración con la audiencia de todo el Ecuador. En este Santo Rosario oremos por los sacerdotes, comunidades religiosas y vocaciones, por los voluntarios, benefactores, colaboradores y audiencia de Radio La Voz de María, por la juventud, por la juventud, la niñez y por la ancianidad, por los emigrantes y sus familias, por los privados de la libertad, por los enfermos y agonizantes, por los difuntos, por nuestra patria y sus gobernantes, por la paz en el mundo. Nos ponemos en presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, Dios Padre, en comunión con toda la Iglesia, te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Música Es el hermoso Mese María, Mese Alegría, Anuncio de Paz. Es el hermoso Mese María, Mese Alegría, Anuncio de Paz. Huyó el invierno, áspero y triste, Sus galas viste la bella flor. Es el hermoso Mese María, Mese Alegría, Anuncio de Paz. Es el hermoso Mese María, Mese Alegría, Anuncio de Paz. El rosario que lo vamos a hacer el día de hoy es por la familia. El primer misterio gozoso contemplamos la anunciación del ángel a María. Entró el ángel a su presencia y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 28. Padre bueno, te doy gracias por mi familia y por cada uno de sus miembros. Gracias por el esposo, la esposa, mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis nietos y abuelos, y por todos aquellos con quienes me une lazos de sangre. Te confío a cada uno de nosotros. Te doy nuestra vida cotidiana, tanto en esos momentos llenos de alegría y optimismo, como aquellos más difíciles marcados por la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Santa María, ruega por nos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte ampara no más. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Nuestra Madre eres tú. Nuestra Madre eres tú. Nuestra Madre eres tú. El segundo misterio gozoso, contemplamos la visita de María a su prima Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 41-42. Queridos hermanos y hermanas, no olvidemos ni por un momento qué gran valor supone la familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Santa María, ruega por nos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como la nieve de estrellas coronadas? Ella, 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 es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y Madre nuestra. También ella es, ella es, ella es nuestra Madre. Ven, recibe la corona, la corona, desciende hasta tus hijos, ven y acepta nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. El tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 11 y 12. Te pido Dios mío que santifiques a las familias, que santifiques a cada uno de nosotros, despierta en cada uno de nosotros aquel gran amor del que escribió San Pablo, ayúdanos a edificarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Santa María, ruega por nos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José, labora y canta, la esposa del carpintero, y el mundo entero, sonríe y canta también. Labora y canta, la esposa del carpintero, y el mundo entero, sonríe y canta también. El cuarto misterio gozoso, contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Vino, pues, al templo, inspirado por el Espíritu, cuando sus padres traían al niñito para cumplir con él los mandatos de la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho. Padre bueno, te damos gracias por nuestros hijos, por ese fruto milagroso de nuestro amor. A ti te confiamos su presente y su futuro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las ofensas. No te dejes caer en pasión, y libres de los mal. Amén. Amén. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Santa María, Santa María, ruega por nos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora en esta muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos y los siglos, amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Madre, óyeme Mi plegaria es un grito en la noche Madre, mírame En la noche de mi juventud Madre, sálvame Mil peligros acechan mi vida Madre, lléname De esperanza, de amor y de fe Madre, guíame En las sombras no encuentro el camino Madre, lléname Madre, llévame Que a tu lado feliz cantaré Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud Virgen, tú eres la madre Madre de la juventud El quinto misterio gozoso Contemplamos El niño Jesús perdido Y hallado en el templo Después de tres días Lo hallaron en el templo Sentado en medio De los maestros de la ley Escuchándolos Y haciéndoles preguntas Del Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículo 46 Te damos gracias Señor Por nuestros hijos Por ese fruto milagroso del amor A ti te confiamos Su presente y su futuro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de tu vientre De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Santa María Ruega por nos Pecadores Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres Entre todas las mujeres Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Que ninguna familia Comience en cualquier De repente Que ninguna familia Se acabe Por falta de amor La pareja Sea el uno Y el otro De cuerpo Y de mente Y que nada En el mundo Separe Un hogar Soñador La familia Comience Sabiendo Por qué Y dónde Va Y que el hombre Retrate La gracia De ser Un papá La mujer Sea cielo Ternura Afecto Y calor Y los hijos Conozcan La fuerza Que tiene El amor Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Con la confianza En la intercesión De María Que alcanzará De la Santísima Trinidad Por los méritos De Cristo En la Cruz Las gracias Y bendiciones Necesarias Para nuestra Santificación Concluimos De Santo Rosario Y rezando Juntos Una salve Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo Y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías De la Santísima Virgen María Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Intacta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Morada de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Nueva Alianza, Huerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilia de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónenos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de San Juan Pablo II por Radio La Voz de María María, orienta nuestras opciones de vida. Fortalécenos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, afrontemos con humilde audacia los senderos misteriosos de las ondas radiales. Para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio gozoso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de evangelización, camina con nosotros, guía a Radio La Voz de María y sé su protectora. Amén. María, unimos nuestro sí con el tuyo, para que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el miserio de su corazón. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María, el Santo Rosario constante reza y la paz del mundo el Señor os hará. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oración por los sacerdotes Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu divino Hijo y por amor a él, ten piedad de nuestros sacerdotes. Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas. Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos y en ningún momento se hagan indignos de esta santa vocación. Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por los que sufren tentación y por los que te han abandonado. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por tus sacerdotes enfermos y agonizantes y por las almas de tus sacerdotes que permanecen en el purgatorio. Te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por los que me dan la sagrada comunión. Por los sacerdotes a cuyas misas he asistido y asisto, por los sacerdotes que me instruyeron y aconsejaron, y por todos los sacerdotes a quienes me liga alguna deuda de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos en tu corazón y concéderles abundantes bendiciones en el tiempo y la eternidad. Amén. María, madre guardiana de la fe, ruega por nosotros. Agradecemos a la audiencia de la voz de María, que rezó con nosotros de Santo Rosario. Que Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días. Es el hermoso Mese María, Mese Alegría, Anuncio de Paz Es el hermoso Mese María, Mese Alegría, Anuncio de Paz Del sol radiante al tibio rayo, el mes de mayo vuela fugaz Es el hermoso Mese María, Mese Alegría, Anuncio de Paz